El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Una cooperativa es una unidad de apoyo, de servicio, de cooperación y, por supuesto, de solidaridad. Y a través de esa concepción son muchos los beneficios que han recibido los asociados de JFK, Cooperativa Financiera. Ya regresamos. Si bien es cierto que los factores que destaca nuestra cooperativa son su fuerte solidez patrimonial y su rentabilidad, nuestra cooperativa siempre ha estado sustentada en sus principios y valores. Por eso, fiel a esos valores que le han dado vida, aplica la solidaridad a las comunidades que han crecido de la mano de ella y, sobre todo, a sus asociados. A lo largo de todos estos años de vida institucional, nuestra cooperativa financiera John F. Kennedy, ahora también JFK Cooperativa Financiera, ha entregado un importante paquete de beneficios a todos los asociados, los cuales tienen derecho con una mínima inversión en aportes sociales. Solidaridad por hospitalización, por muerte de familiar, solidaridad deudores, solidaridad por calamidad doméstica, por ahorros y depósitos y solidaridad especial. En el 2014, entregamos 2.480 millones de pesos en estos auxilios por solidaridad. Y en este momento, estamos en el proceso de entregar 3.500 auxilios educativos, cada uno por valor de 600 mil pesos. Esto ratifica por qué la cooperativa financiera John F. Kennedy, ahora también JFK Cooperativa Financiera, es un jugoso negocio donde todos ganamos. Para poder alcanzar los máximos niveles de bienestar social, el mundo está requiriendo cada vez más de una actitud solidaria y proactiva en cada ser humano. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con más Vida Cooperativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!